¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos una vez más. Vamos a ir con un protagonista, primera persona. Ya sabe que los jueves se lo dedicamos, o solemos, dedicárselo a los municipios, a los pueblos, a las ciudades de Granada, de toda la provincia. Y hoy nos vamos a trasladar virtualmente, aunque tenemos la suerte de que esté aquí en nuestro plató, al alcalde de La Zubia. Vamos a hablar con él. Tengo aquí bastantes cosas de las que hablar. Por lo tanto, poco a poco vamos a ir descubriendo más sobre el municipio. Antonio Molina, alcalde, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está La Zubia? La verdad es que vamos muy bien, cada vez mejor y con ganas de seguir hacia arriba. A mí me sorprendía 19.200 ya, ¿no? Estamos en torno a 19.200. Estamos en poco más de siete meses, cuando entró la nueva corporación, el nuevo gobierno. Subimos en pocos meses más de 700 vecinos. Y entendemos que esto es consecuencia de la actividad política que se genera. Se abrió la piscina municipal, que llevaba cuatro años cerrada. Bueno, cuatro no, porque llevaba varios años cerrada. Y al abrirla, pues tú cuando das servicio y lo ofreces a los vecinos... Calidad de vida, ¿no? Calidad. Y además, dice, mira, si está empadronado, tiene unos precios. Entonces, si la gente ve que tiene servicio, la gente se empadrona. Os faltan, por lo tanto, 800 para llegar a... 800 habitantes. Llegaremos a 20.000 habitantes. Nos convertiremos en la zona, en el municipio, la ciudad de la cornisa sur de Granada. ¿Qué supone eso? ¿Qué supondría llegar a la ciudad? Sobre todo para los vecinos que nos están viendo. Pues es muy importante que la gente tenga conciencia de que se tiene que empadronar. ¿Por qué? Porque a nivel de todos los servicios públicos que tengan, desde servicios públicos a servicios privados, ¿no? Como telefonía o cualquier otro tipo de servicio, se tienen en cuenta siempre los niveles de población. La más directa, la más rápida. Nosotros estamos dando servicios, no de una ciudad de 20.000 habitantes, sino de 50.000. Estamos cubriendo los servicios, porque lo que tiene de buena la democracia y el municipalismo es que los alcaldes tienen que dar todos los servicios que requieren los vecinos. ¿Tenga o no tenga los 20.000 habitantes? Pues los servicios los estamos dando, pero no estamos recibiendo los ingresos por parte del Estado. Nosotros ahora mismo, si llegáramos con 800 habitantes más, que los tenemos, porque tenemos en torno a 22.000 o 23.000 habitantes en el municipio. ¿Día a día? Sí, sí. Allí hay más de 23.000 habitantes ahora mismo, que ahora mismo, si hiciera un empoderamiento masivo, llegaríamos en unos meses. Entonces, supongo que detener 3 millones de euros de ingresos del Estado directos a 4 millones y medio, lo que supone un millón y medio de euros más de incremento para inversiones y dar más servicios todos los que estamos dando. De esta forma, la Zubia mejora bastante la comunicación con la capital, que es otra de las cosas buenas, ¿no? La Zubia es un pueblo privilegiado por la capital de Granada, tanto por cercanía como por la accesibilidad. Nosotros tenemos ahora mismo un proyecto, un modelo, un modelo de ciudad y un modelo de movilidad, que es lo que hace ciudad. Nosotros, nuestro modelo es el modelo de comunicación del transporte público. Todos los días tenemos noticias de que si es calentamiento global, que si no llueve, que si estamos viendo los polos descongelarse, pero las medidas concretas que hay que tomar nadie las toma. ¿Cuáles son las medidas concretas que podamos tomar desde los ayuntamientos? Apostar por las energías renovables, ¿no? Estamos planteando proyectos importantísimos en el municipio en torno a esto, utilización de energías verdes. Y la movilidad, la movilidad, que es hacer una carretera de 4 carriles, que sería la accesibilidad, comunicar la Zubia directamente con unos carriles centrales para transporte público. Y esa es la idea fundamental. De manera que sea más rápido, más eficaz y más barato. O sea, dejar solo un carril para el transporte. Claro, el transporte privado es un carril hacia un lado y hacia otro. En la medida que tengamos que mucha gente coja el transporte público para desplazarse, que sería mucho más rápido, te ahorras tiempo, te ahorras dinero, te ahorras aparcamientos, te ahorras estrés. Entonces, este tipo de cosas, por final la gente opta por el transporte público, siempre que sea más barato y tenga mejores ratios de tiempo. Esa es la apuesta, el transporte público. ¿Entra también por ahí el metro? El metro, la línea 2 del metro no llega ni va a llegar. El metro ha costado 20 millones de euros. Por lo menos hasta 2020 has dicho que no se hable de eso. No, no, y no se va a hacer. Pero desde la Zubia, nosotros articulamos hace muchos años una propuesta, que fue refrenada por la Unión Europea, con los fondos europeos, en la que nos dieron en torno a 1.000 millones de pesetas, 6 millones de euros, para comunicar la Zubia con Granada con un BRT, Bus Rapid Transit. Para que tengas una idea, el BRT sería como un tranvía neumático, sin raíles. El 50 o 60% de los metros de París son neumáticos, no van por raíles. Mucho transporte público utiliza transporte a través de neumáticos. Es mucho más barato y mucho más eficiente. O sea, sería hacer como una LAC, ¿no? Sería hacer como una LAC, directamente, que comunicaría los 80.000 habitantes de la cornisa sur de Granada, se articularía con un intercambiador intermodal que estaría situado en la Zubia, que tenemos el sitio, el espacio, incluso diseñado, y de ahí engancharían todos los autobuses, toda la gente que vive en coche, en bicicleta, un carril directamente que llegaría a Granada con prioridad semafórica en todas las rotondas y una vez que estés allí, coordinarlo con el metro, con el hino del metro. Haría falta un aparcamiento también. Está ya diseñado y estaría en la Zubia. Ya tenemos el sitio e incluso diseñado el edificio. ¿Qué dice el Consorcio de Transporte Metropolitano? El Consorcio de Transporte Metropolitano ahora mismo en ese tema no se ha pronunciado. Ahora mismo estamos viendo con los fondos europeos, hay unos fondos que son los fondos Pista, que también está contemplado dentro de la Junta de Andalucía la subvención que se pidió, pues hay en torno a dos millones de euros ya contemplados para este proyecto concreto, para continuarlo y aparte de lo que ya se hizo, que es la parte que hay de Granada hasta la Zubia, que son cuatro carriles. A pulmón el ayuntamiento es imposible, por lo tanto tiene que buscar ayuda, ¿no? A pulmón el ayuntamiento tiene que buscar ayuda, sin lugar a dudas. Pero también a pulmón el ayuntamiento, como hemos hecho una buena gestión económica, no es que tengamos ninguna varita mágica, simplemente la constancia y el estar todos los días pendientes de todos los temas, por supuesto que tenga el ayuntamiento de la Zubia en torno a un millón setenta y nueve mil euros de remanente. ¿Eso qué es? ¿De superávit? Superávit. ¿Que no se puede gastar? Superávit que si no vamos a gastar inversiones financieramente sostenibles. Efectivamente. Tiene suerte de gastarlo. Pues claro que sí. Porque hay municipios que tienen superávit y no pueden. Claro, pero es que la Zubia hemos hecho una buena gestión económica. Nos podemos gastar, yo puedo sacar pecho, ¿no? En otras cosas pues tendrá que uno sacar menos pecho, pero en la capacidad de gestión del ayuntamiento sacamos pecho de todos los gobiernos anteriores. Tenemos ahora en torno de cuatro millones de euros en dinero, en metálico, en los bancos que hay en la Zubia. En dinero, en metálico, para dar frente a cualquier cuestión. Eso no lo ha habido nunca. Mira, estamos pagando, según los datos de nuestra propia intervención, a 22 días. Está el límite en 30, ¿no? Sí, estamos pagando a 22. Es por primera vez en 12 años la Zubia ha salido de morosidad. Y además tenemos 1.079.000 euros que nos vamos a gastar en inversiones financieramente sostenibles. Pues es mucho dinero y va a dar servicio a nuestro municipio. ¿En qué se lo van a gastar? Pues hay varios proyectos, tenemos proyectos importantes como el tema patrimonial. Hay varios ejes en la política municipal donde tienes que desarrollarte. La Zubia está muy cerca de Granada. La Alhambra es el monumento más visitado de España. Y cualquier persona que salga desde la Zubia llega ante la Alhambra que es casi de cualquier hotel de Granada, salvo el que está en la entrada de la autovía. Salvo ese, la Zubia está más cerca y con cualquier hotel. Entonces tenemos que aprovechar lo que hay. Y además que estamos inmersos dentro de una ciudad metropolitana de 500.000 habitantes. ¿Cómo se ha conseguido ese superávit? Porque al final no hay varita, pero sí habrá que apretar un poco más el gasto y en el ingreso abrir un poco más el puño, ¿no? Pues claro que sí. Nosotros cuando entró el gobierno, cambiamos, en el nuevo gobierno entramos, ahorramos solamente en salario de políticos un 80%. ¿Cómo? Pues cobrando menos. Pondiendo soldos más bajos y cobrando menos. Y además, en el día a día, optimizando, mirando por Honduras como si fuera nuestra casa. Entonces, nosotros podemos decir que sin mermar servicios, dando más servicios, abriendo más centros, hemos abierto varios centros, incluso los de la Universidad de Granada que próximamente se va a abrir, hemos abierto la piscina municipal en un servicio a más de 1.200 personas, con un montón de puestos de trabajo que se están creando cada día, cada vez que abra un servicio nuevo, creas puestos de trabajo. Hemos hecho más de 600 contratos en los dos años, todos esos contratos absolutamente transparentes, todos, todos, a través de, se puede ver, todo el listado de gente y nadie ha entrado con uno de tu caba. Y mirando por el dinero día a día, que si tú pagas rápido a un proveedor, consigues mejoras precios, negocias los precios, hay que sentarse, buscar proveedores locales, que no son más caros que los de fuera. Y además, pues mirando, pidiendo presupuesto y optimizándolo todo. Ahora mismo, yo qué sé por decirte, cuando entramos optimizando la gestión de la calefacción de la piscina, ahorrábamos un 80% del gasto de gasoil, solamente pues mirando por el gasoil. Pues cuando se llenaba, cuando se vaciaba, cuando hace mucha calor, en vez de abrir la ventana, baja la temperatura, estás pendiente de las cosas. Y si ves una factura que está un poco más gordo de la cuenta, puedes llamar por ver esto que es. Ha hecho mucho hincapié lo de la transparencia, no ha sido fácil para el alcalde estar en el ayuntamiento, ¿no? No, la verdad es que yo llevo muchos años en política y esto uno acostumbraba a todo. ¿Se esperaba todo esto? Sí, 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 lo preveíamos. El escenario que había lo preveía y además está siendo bastante aproximado a lo que nos esperábamos. Porque en política uno cuando lleva muchos años sabe lo que te espera, qué es lo que hay, qué es lo que hay detrás y conocía cuáles eran los problemas. Entonces por eso desde el primer momento empezamos a apretar un poco y cuando hemos resuelto algunas cuestiones empezamos dando muchos servicios. No damos más servicios, fíjate la contradicción, ¿no? La transparencia, me decían. La transparencia, cuando llego, alcalde, yo hace muchos años estuve de concejal de desarrollo local, estuvimos en una bolsa de trabajo y la teníamos digitalizada. Cuando entro de alcalde de nuevo le pregunto al único auxiliar, cuando dejé la concejalía, la dejé con un ingreso de en torno de un millón de euros al año en subvenciones. Cuando he vuelto me he encontrado que solo había un auxiliar administrativo compartida con la Casa Pintal, lo del mayor. Si tú cuando hay una epidemia de una enfermedad, yo soy enfermero, cuando hay una epidemia de una enfermedad, ¿tú qué haces? Pues tenés más médicos, ¿no? Cuando tú tienes una epidemia que es el paro, pues tú coges y despides a todos los técnicos de empleo que tenías. Esas son las medidas que te encuentras, ¿no? Cuando tú tienes una epidemia que es el desempleo, tienes que tener más técnicos de desarrollo y de empleo. Pues lo primero que hicimos, poner la bolsa de trabajo otra vez, digitalizá, buscá otra vez el programa que no sabíamos ni dónde estaba, menos más que alguien lo tenía guardado. Y entonces está publicada la bolsa de trabajo. Y cualquier tipo de proceso de contratación, siempre transparente, publicado en red, teniendo cuidado con la protección de datos, y en el tablón de anuncios. Y en mi despacho siempre están los listados. Y si alguien tiene alguna duda de alguna vez, dice, es que ha entrado no sé quién, que en los pueblos se da mucho, ¿no? Yo digo, pues vente a mi despacho y nos miramos. Y todavía nadie me ha podido demostrar que nadie haya entrado por delante de alguien que no tuviera apuntado. No lo han demostrado, pero sí lo han acusado. Me han acusado hasta siete veces, me han denunciado la fiscalía, porque la política que tenemos enfrente a los dos grandes partidos, el Partido Socialista y el Partido Popular, que tienen grandes estructuras, tienen medios, tienen medios de comunicación, tienen aparatos, tienen abogados, tienen muchos recursos económicos. Entonces, cuando con la razón no pueden, cuando democráticamente y con los votos no pueden con uno, pues van a buscar otros medios, que son los de la utilización torticera de la justicia, porque es muy grave utilizar la justicia de una forma tan arbitraria, que hace gastar dinero, gastar recursos, los jueces tienen que estar dedicados a otras cuestiones. Y me han denunciado siete veces, y las siete veces ha dicho el fiscal que lo ha archivado. Pero claro, cada denuncia que me hacen, sale un titular a toda página, el alcalde de la Zubia, acusado. Y después cuando se archiva, no sale nada, o sale así de chiquitillo, en un rinconcillo al lado de un anuncio de mascotas. Entonces, uno tiene la sensación, tampoco es que me frustre, porque yo sé, llevo muchos años peleando, y sabemos los medios de comunicación, que no hay ningún medio de comunicación rentable, y perdóname, ningún medio de comunicación rentable, que solo son rentables a través de la publicidad. Y como siempre se dice, quien paga, manda. Y habrá honrosas excepciones. Pero realmente ese es el problema que tenemos en la política, que debería ser, a veces te encuentras con periodismo, que no es todo el objetivo que tenía que ser. Dentro de esos titulares de los últimos alcaldes es, bueno, el juez y su partido, y queda unida que le ha dicho que le suspende de militancia. Sí, eso... Es eso de los titulares grandes, ¿no? Sí, otro titular de militancia. Otro titular grande. Entonces, bueno, este expediente lo llevaron entre dos militantes. Alguno creo que fue carriista también. Es que acusan de traición a algunos que fueron, en su momento, pues se fueron con Santiago Carrillo y dejaron y traicionaron al partido. Yo he tenido problemas con la dirección provincial de mi partido y con algunos compañeros. Porque... ¿De su partido que es Izquierda Unida? Izquierda Unida. Yo soy militante del Partido Comunista desde que tengo 18 años y sigo siendo militante del Partido Comunista y de Izquierda Unida, ¿no? Desde que se creó. Y estoy ahí. Yo siempre he sido un hombre de partido, pero también tengo que decir que tengo el criterio y estoy en política por mi pueblo. Lo primero es el municipio y la verdad y la sensatez. Entonces, si yo, mi partido, pues está gobernando alguna institución y tengo que cuestionarlo y criticarla, yo no me voy a callar. Y además, mis compañeros lo saben, que siempre lo he hecho. Jamás nadie podrá decir que he hecho ninguna crítica ni ninguna denuncia, ni a mis compañeros, ni a Diego Valdera, ni a Cayo Lara, ni al coordinador provincial. Nunca, públicamente. Siempre lo he hecho con lealtad y dentro de los órganos del partido, de los que he formado siempre parte. Y ahí me he batido el cabo, el cobre, y he defendido lo que tenía que defender. Y he dicho lo que tenía que decir. Pero nunca lo he hecho fuera. Siempre he sido muy leal. Y voy a seguir diciéndolo, por supuesto. Pero dice su partido, por ejemplo, que usted no ha incumplido, reiteradas veces, de manera grave, el programa electoral. Que eso me llama la atención, que lo digan de un alcalde. O que usted llevaba dos años sin acudir a la asamblea, por ejemplo. Por ejemplo. Nosotros, en la Zubia, decidimos crear una candidatura ciudadana. La asamblea de Izquierda Unida de la Zubia se reunió, 40 personas se reunieron en la sede y decidieron que nos íbamos a presentar como ganemos las candidaturas ciudadanas. Que es lo que va a sacar a este país, estamos viendo como en Barcelona o como en Madrid, pues estamos viendo que las candidaturas ciudadanas recogen los intereses de las personas y no de los partidos y de la estructura de partidos. Pero antes de hacer eso en la Zubia, no fuimos de aleales. Primero lo hizo el Consejo Provincial que determinó que en Granada, pues que nos presentáramos como ganemos. Y se creó la marca Ganemos para la gente. La Zubia para la gente, la Oja para la gente. Y dentro de ese marco, absolutamente dentro, pues creamos lo que es Ganemos la Zubia para la gente. Decidió por unanimidad a todos los militantes y todos los simpatizantes que había en aquel momento. Por unanimidad. Todo. Y empezamos nuestra andadura. Empezamos a crear una estructura, empezamos a preparar nuestra campaña, la hicimos y funcionó perfectamente. Tanto es así que ganamos la alcaldía. Claro, Izquierda Unida no se presentó a esas elecciones. Yo soy de Izquierda Unida. Pero Izquierda Unida no se presenta a las elecciones. Es una candidatura ciudadana. Por lo tanto, Izquierda Unida no tiene programas electorales de estas elecciones. No puede incumplir algo que no existe. Porque el programa es el de Ganemos. Porque es un programa sondeando a más de mil personas que votaron en una primaria y votaron el programa. Y se reunieron docenas de veces para cada una de las áreas de lo que tuviéramos que decir. Pero el programa de Ganemos, no el de Izquierda Unida. Entonces lo primero. Pero aún así, si cogemos todos los programas de Izquierda Unida, que los tengo, porque es fío yo el que lo ha estado haciendo durante todos estos años, podemos comprobar que no nos hemos salido ni un centímetro de la línea de Izquierda Unida. ¿Por qué no? No variaría mucho, ¿no? El de Ganemos, Izquierda Unida. Para nada. Si eso se puede coger. Yo tengo todos los programas. Y el que quiera se lo pongo encima de la mesa. Por lo tanto, entonces, el problema de base. ¿El problema de base? ¿Por qué? ¿Por qué le sorprende? Porque, entonces, se basan, entonces, de una forma un poco, no voy a calificarla, coge las denuncias que ha hecho el PP y el PSOE contra mí en la Fiscalía, todo ese tipo de denuncias que todas han sido archivadas, y siendo conscientes de que han sido archivadas, todas, lo utilizan como argumento. Por lo tanto, su partido, me debe respaldarle, le da la espalda. Efectivamente. Y, entonces, hay una serie de cuestiones de enfrentamiento con la dirección provincial. Si tú, como dirección provincial, o algunas personas que no participaron, o que llevan años sin participar, de hecho, ahora su único objetivo era algunas personas que están ahí, y que no han participado en Ganemos, no han participado en Izquierda Unida en años, o cuando han estado de concejales, han dimitido, porque, bueno, la política tiene sus problemillas. O sea, hay alguna gente que no da la cara cuando hay que darla, y algunos nos la hemos roto y nos la han partido la cara, y después aprovechamos las circunstancias, y tratan de crear un expediente que es absolutamente falso todo lo que se dice, todo es falso todo lo que se plantea, y que Izquierda Unida no se reunía, yo no era el que convocaba las reuniones, de hecho, han estado durante casi dos años reuniéndose, y a mí no se me ha invitado nunca. Por lo tanto, esas asambleas que dicen que no fue, es porque no la habían invitado. Sí, ahora es lo último, Doña, es que no me invitaban. Yo decía, yo quiero ir a esa asamblea de Izquierda Unida. A mí nunca se me permitió ir a esa asamblea de Izquierda Unida. Y la política de Izquierda Unida, pues, es nula. Solamente lo único que se han dedicado a abrir un expediente, contra mí, falso, con todos los datos falsos, y ahí está. ¿Qué le dice la ciudadanía? ¿Qué le dice los vecinos de la Zubia? ¿De todos estos titulares? Pues la gente, cuando te encuentra por la calle, dice, mira, Antonio, tú no hagas caso de nadie. Nosotros te conocemos. Sabemos quién eres desde hace muchísimos años, porque en los pueblos nos conocemos casi todo el mundo. Y entonces la gente te ve cada día, en el día a día. Yo soy enfermero, yo no he dejado mi profesión. Yo sigo trabajando de enfermero. Yo anoche estaba trabajando en neurocirugía, haciendo turno de noche. Y cuando salgo del turno de noche, me he ido al ayuntamiento, que teníamos una comisión informativa a las ocho y media de la mañana para ver temas de presupuesto. Y no paro. Y aquí estoy en este momento, un rato después. Pero podría dejar de ser enfermero, por lo menos momentáneamente. Podría perfectamente dejarlo. Yo creo que un alcalde lo tiene ilegitimado, ¿no? Sí, pero no quiero hacerlo. Yo quiero demostrar que nosotros tenemos otra forma de hacer política. En la política no se llega al pesebre. El problema que tenemos en la política es el pesebre. De gente que no tiene oficio ni beneficio, y no tiene dónde caerse muerto después de estar en política. Entonces esa gente vota lo que le diga el aparato. O quien le diga, o quien mande en ese momento. Porque en el momento en que te muevas vas a la calle. Este no es mi caso, y por eso tengo estos problemas con alguna gente. Porque yo tengo mi oficio, yo trabajo, y me encanta mi trabajo. Entonces compatibilizo media jornada de enfermero, y luego en el ayuntamiento es jornada y media. Son las 24 horas, y el que no lo quiere así, que no se meta. Porque en política el que está es porque quiere. Y ahí no hay hora. Pero podría decir alguno, no es que el alcalde no está, porque está trabajando en otra cosa. Pues claro, pero el alcalde como hace turno de noche, o hace turno de tarde, o se va al fin de semana. Sacrifica la cama, ¿no? El sacrifico, porque hay tiempo de sobra. Yo siempre pongo de ejemplo a mis padres, yo soy hijo de emigrantes, me he creado en Alemania. Mis padres trabajaban por la mañana en la industria pesada alemana, por la tarde limpiaban la fábrica y el fin de semana iban a hacer privados. ¿Qué se decía? Eso era trabajar. Entonces a mí que me digan que yo estoy haciendo doble jornada, tengo tiempo de sobra. De hecho todo el mundo me dice que soy el alcalde con más presencia en la institución y en el pueblo desde hace muchísimos años. Porque hemos tenido otros alcaldes, porque han tenido otro tipo de dedicaciones. O simplemente, pues no has querido estar, ¿dónde tenías que estar? En fin, yo creo que ahora mismo la queja de nuestros vecinos en nuestro municipio no es precisamente que ese alcalde no esté. Porque accesibilidad, duda. De hecho ahora mismo estamos con los procesos participativos, elaborando un programa que ahí sacamos pecho también, que es una cuestión histórica. ¿Cómo lo hace lo de los participativos? Le dicen a la gente, lo digo porque yo conozco el caso más cercano que es por ejemplo el del alcalde de Peligros, que tú quizás. Roberto que utiliza un sistema que creo que sigue igual. O similar, similar al que hace Peligros. Le dicen, señores, tenemos tanto, ¿en qué no lo gastamos? Efectivamente, hay una parte de los presupuestos, entonces nos reunimos con cada uno de los barrios. No todo el dinero, una parte. Hay una parte obviamente que está comprometida. Hay que gastar los gastos comunes. Gastos corrientes hay que pagarlos, los suelos de los trabajadores. Pero después hay muchas cuestiones que se pueden plantear, muchas, todo, está todo abierto. Entonces los vecinos vienen a la asamblea, convocamos una asamblea de barrios, se les da la máxima difusión, nos reunimos en el barrio, va todo el equipo de gobierno a darle la cara, a escuchar a los vecinos. Una vez que hemos escuchado a nuestros vecinos qué es lo que quieren, qué es lo que proponen, pues se reigen dos representantes de cada barrio, después hay una comisión de seguimiento y se saca una serie de propuestas para que sean votadas posteriormente. Y sobre eso luego se lleva el presupuesto. Una de las cosas más bonitas que hay en política es escuchar. Cuando llegan a un barrio, y te aseguro, porque mucha gente pone en cuestión, es que luego la gente empieza a pedir. En ningún sitio han pedido ninguna barbaridad, en ningún sitio. Todas las propuestas de los vecinos son sensatas, absolutamente sensatas y necesarias. ¿Algunas del año pasado? ¿El año pasado hubo también...? No, este es el primer año que lo estamos haciendo, es el primer año. Y de momento hay que escuchar, ¿no? Ahora mismo no, ahora mismo estamos escuchando. De hecho, en un rato hay otra en el Parque de las Marinas. Bueno, ¿qué le falta a la subida? ¿Por qué va a pelear el alcalde? Pues mira, el alcalde va a pelear para tener que la... que no... hay varios frentes, ¿no? El más indirecto, por la denuncia constante y pública. Nosotros somos un ayuntamiento que tiene muchos recursos económicos, tiene dinero suficiente para contratar a más gente y no podemos, porque Montoro lo impide. Mientras esté el gobierno del PP en Madrid, nos impide al ayuntamiento, aunque estemos saneados, contratar personal. A mí me contaba un antiguo alcalde de un pueblo de la costa, que llegaba y le daba a su voluntario de protección civil, pues durante el año no cobraban nada y en verano, los tres meses de fijo, le daba 500 o 600 eurillos por estar allí en la criatura, las 24 horas, si te pico una medusa, manténlo a cuarto de baño. Tenía todos los puestos abiertos, porque el turismo está basado en eso, ¿no? De dar ese servicio. Y le llegó la subdelegancia del gobierno y le dijo que no podía darle los 500 euros a los trabajadores. Pero eso sí, alcalde, no sé quién sería el que se lo dijo. Otra persona, no puedes darle eso porque eso va a ampliar los contratos, entonces está prohibido, no puedes ampliar la plantilla. Pero eso sí, puedes contratar a una empresa para que dé ese servicio. Entonces nosotros hemos dicho que no nos da la gana. Queremos contratar, hemos hecho 600 contratos, vamos a seguir haciendo contratos. Podríamos tener más plantillas si la ley no nos tuviera el pie puesto en el cuello a los ayuntamientos. Y no contratamos, no porque no podamos económicamente ni tengamos voluntad. Es porque hay una ley que lo prohíbe. Y eso hay que denunciarlo. Luego, ¿qué queremos hacer con nuestro municipio? ¿A dónde queremos llegar? Primero, el fundamental, nuestro objetivo es cubrir el desempleo o paliar en la medida de lo posible las situaciones de necesidad de nuestros vecinos y vecinas. En segundo lugar, cambiar de modelo energético. Nosotros tenemos un proyecto de creación de una central donde nosotros haríamos un distrito térmico para dar calor por lo que sería la zona de la subia, el colegio, el instituto, el pabellón, la residencia de ancianos, la universidad, una serie de sitios con biomasa. Cambiar toda la escalera del municipio. Con el famoso Pellet, ¿no? Efectivamente. O Astilla. O Astilla. Entonces tenemos otro proyecto que tenemos ahí y que ya pronto será una realidad, que es una planta de gestión de biomasa. Nosotros vivimos junto al Parque Natural de Sierra Nevada. El Parque Natural está dentro del término municipal y hay una explotación de lo que es de la masa forestal, de la astilla, ¿no? Poda, de la poda, de los restos de podas del ayuntamiento, de la poda que haya, incluso parte de la poda de los propios vecinos, que podríamos aprovechar y convertirla en biomasa, gratuita. Eso se llama, pues, no depender del exterior. ¿Eso cuánto puedo ahorrar? Eso puede ahorrar, desde el punto de vista medioambiental, todo. Es una inversión, habrá que amortizarla. Claro. Pero una vez amortizada... Una vez que está amortizado puede ahorrar hasta un 60% de coste. Porque es que te puede salir la madera gratis. Hay que tratarla, ¿no? El tratamiento, el proceso de la astilla y tal. Cuesta algo. Lo puede hacer cinco o seis puestos de trabajo, directo. Entonces, ¿qué supone? Pues que soberanía energética. Yo muchas veces, cuando la gente habla de España, el sentimiento español, vamos a hacer patria, vamos a defender España. Vamos a conseguir la energía aquí en España, que la tenemos, el sol, el viento, la biomasa. Pero no. Cuando tú escuchas los discursos de España, España... Pero le compramos el petróleo en las multinacionales, ¿no? Y seguimos dependiendo. Y muchos trabajadores, pues, dependiendo en qué puesto de trabajo tengas, pues trabajas todas las semanas, todos los meses, la primera semana trabajas para la multinacional del combustible. Debe ser el sol, el BP o la que sea. Porque te llevas un 20% de tu sueldo, se va en gasolina. Cierto. Entonces, pues, ese es el modelo, ¿no? Un cambio de modelo energético. Se va de movilidad, para nosotros prioritarios. Hacer un carril bici, que comunicaría el que está empezado hasta el término municipal. Y la apuesta, bueno, pues, clara. Nosotros, muy, muy pronto, en la universidad, estará en la subia. Tenemos un espacio dedicado, exclusivamente, donde va a estar la Universidad de Granada. Donde vamos a tener unas aulas para poder estudiar para los estudiantes. Entonces, ¿en qué venir a Granada? Abiertas las 24 horas de época de exámenes. Con las comunicaciones de internet, lo más puntero que va a haber ahora mismo en Granada. Van a estar también en la subia. Y crear un espacio y un ambiente, pues, además, un polo educativo en la subia. Porque va a estar la universidad, el instituto, el colegio. Y que los niños tengan un referente y un modelo que sea diferente, pues, a ver el botellón u otro tipo de cosas. La última, alcalde. Estamos al principio de noviembre, día 2. Ya mucha gente está pensando en 2019. ¿Se va a presentar el alcalde a la reelección? Claro que sí. Mira, lo tiene claro. Eso es un punto. Nosotros tenemos claro que presentarnos. Nosotros tenemos un proceso de primarias. Entonces, vamos a una primaria. Como la otra vez. Nosotros nos sometimos todos a una primaria. Donde los vecinos eligieron. De forma secreta. Por internet o físicamente, directamente. Entonces, la gente votará y decidirá quién quiere ser el que encabece esta candidatura. Si soy yo, yo estaré encantado. Que no soy, pues, exactamente igual. Porque uno no está acondicionado. Porque uno tiene su vida resuelta. Estoy en política porque me encanta cambiar las cosas, mejorar las situaciones. Pero de paso. Claro. Es que eso es fundamental. Claro. Tener claro que es de paso. Claro. Por eso no dejo mi trabajo. Yo sigo trabajando de enfermero. Yo sigo siendo enfermero. Entonces, ¿qué pasa? Que si mis vecinos me dicen, si estoy es para hacer las cosas. Yo creo que la política es el arte de conseguir la gente sea un poco más feliz. El político tiene que ser que la gente sea un poco más feliz. Siendo un poco más infeliz el alcalde. Bueno, no tienes por qué. O comiéndose más maravilloso. A mí cuando la gente me dice, ¿estás pasando mal? ¿Estás in tensión? Digo, he pasado momentos peores en mi vida. Eso sí, eso sí. Y esto, pues, hay momentos. Pero luego hay momentos que son impresionantes para una persona. Una persona como yo que lleva en política tantos años. Y el poder dicen que desgasta. Pero el no poder desgasta más, ¿eh? Que yo estoy muchos años en la oposición. Y te encuentras que en mi municipio había una promoción de vivienda pública con 60 pisos vacíos. Y yo estaba en las manifestaciones con la gente, apoyando a plataformas todos desahucios o cualquier vecino que no tenía vivienda. Te encontraba vecinos de la subia sin casa. Y casa sin gente. Además, con más delito porque eran públicas. Y a 400 y pico euros el alquiler o la hipoteca, que nadie podía pagar. Pues, una de las cosas más bonitas que hemos hecho de este equipo es, tenemos 40 viviendas públicas que le hemos alquilado a la empresa pública de Diputación Social. Alquiler social, ¿no? Y nosotros la estamos alquilando a los vecinos a 150 euros. Con un procedimiento absolutamente cristalino que es, con un listado que hay a nivel andaluz, en la subia, un registro municipal de vivienda andaluz, que en la subia tiene un listado de gente. Y los 80, los 70, los 90, los 100 personas que hay entran por un... Una vez que cumplen los requisitos, pues algunos llevan años. Va por orden, por prelación de antigüedad. Entonces, pues ya hoy podemos decir que hay 40 familias con una casa pagando 150 euros al mes en un sitio privilegiado. Y conseguir eso, pues, ¿qué quieres que te diga? Para mí, es uno de los hitos más importantes que hemos conseguido en esta legislatura. Alcalde, Antonio Molina, que ha sido un placer que esté por aquí. Visitamos mucho. Yo en especial hay un sitio... No debería decirlo, pero voy a decir como el mesón la reina, que me como unos chelotones. Muy importante. Y hay muchos y buenos sitios para comer. Ahora empezamos la tercera feria de la etapa. Pues allí me tiene. Venga, pues muchas gracias. Alcalde, gracias por todo por estar aquí. Tiene su casa aquí, ¿vale? Muchas gracias. Lo dejamos aquí. Hoy hemos conversado, hoy hemos traído un poco a su primer edil, al primer ciudadano de la Zubia, al alcalde del municipio, que ya saben que está muy cerquito, con todos esos proyectos que hay encima de la mesa. Hasta la próxima, sean felices. ¡Gracias! 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 Gracias.